Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les mostraré cómo abrir una hoja de cálculo mediante nuestro correo de Google. Para contar con esto necesitamos dos cosas, un navegador con internet y una cuenta de Google. En este caso yo tengo abierta ya mi cuenta de Google. Una vez abriendo o teniendo abierta nuestra cuenta de Google, nos dirigimos a la parte del buscador y ponemos hoja de cálculo Excel. Como podemos ver son muchísimos los resultados que nos ofrecen, pero nosotros vamos solamente a abrir la parte que dice Google, hoja de cálculo, crea y edita. Seleccionamos la página y esperamos unos momentos a que cabe. Nos está ofertando dos tipos de hojas de cálculo. Lo que nosotros vamos a seleccionar es la parte de personal. Una vez accesando a esto, nos ofrece otro tipo de menú de opciones, pero nosotros debemos de seleccionar la parte que nos dice en blanco. Esperamos a que cargue y esta parte que dice en curso nos está diciendo o significa que se están cargando todas las herramientas que Excel nos puede ofrecer. Una vez cargada nuestra hoja de cálculo completamente, lo que voy a realizar a continuación sería una suma. Pongo dos números, agrego el número, el signo de igual y pongo suma, agrego mi primer campo a sumar, pongo el signo de más, selecciono el otro número a sumar. Una vez creada esta fórmula, lo que voy a hacer es dar Enter y automáticamente estoy generando mi suma. ¿Qué pasa si por accidente agregué un número que no era y pongo el número correcto? Automáticamente se vuelve a hacer la suma y si nos damos cuenta, nos aparece que todos los cambios que hemos realizado se guardarán en nuestro Drive. En caso de que queramos nosotros descargar nuestro archivo, podemos darle en archivo, descargar, nos ofrece varias opciones, pero nosotros necesitamos descargarlo como hoja de cálculo. Una vez descargado, podemos accesar fácilmente a esta. Chicos, muchísimas gracias. Esto sería todo en este video. Espero que les sirva y nos vemos la próxima.